Hola gente linda, soy yo Priscila aquí de Costa Rica, hoy vamos a hacer una receta de croissant. En apariencia es difícil, pero vieras que no. Bueno, si lo puedo hacer yo, ustedes lo pueden hacer. Entonces, vamos con los ingredientes. Aquí puse 200 mililitros de leche tibia, tibia, no caliente, tibia. Puse una cucharada de levadura, dos cucharadas de azúcar y media cucharadita de sal. Vamos a integrarlo aquí. Y vamos a agregarle 400 gramos de harina tamizada. Tamizar es esto. Quitarle los grumitos que le quedan a la harina. ¿Vieron? Entonces, ahora vamos a agregar 3 cucharadas grandes de mantequilla. Y esto lo vamos a incorporar muy bien. Hay gente que le echa huevo, que le echa aceite. Vamos a hacerlo lo más sencillo posible, por si no tenemos todos los ingredientes. Para poder hacerlo, porque a veces nos dejamos de hacer algo, porque creemos que solo con esos ingredientes podemos hacer. Ahora, vamos a amasar un poco aquí esto. Aquí. Vean cómo va quedando. Bueno, ya lo hemos amasado unos 5 minutos. Vean cómo quedan. Y ahora hacemos como un tipo de pelotita. Vamos a poner un poquito de harina aquí. En el recipiente. La vamos a bañar con un poquito de harina, para que no se seque, que no se le haga costudita. Le vamos a poner un trapito. Y vamos a tapar. La crecida, por lo general, dura una hora en lugar caliente. Si es un lugar muy frío donde ustedes viven, traten de buscar un lugar donde está calientito. O pueden prender el horno, lo apagan, ya lo prenden unos 10 minutos, lo apagan y ahí meten para que crezca la masa. Ahora, cuando crezca la masa, vamos a venir para hacer el croissant. Las manos siempre bien lavadas. Vamos a sacar la masa de aquí. Vamos a agregar un poquito de harina. Y vamos a extenderla. Aquí tenemos mantequilla para montar. Vamos a sacar 10 pedacitos si podemos. Nos salieron 9. Esto lo vamos a hacer así. Lo podemos hacer aquí. O si no, aquí. Es la mano así, ¿verdad? No es que quede así. Sino que la mano quede así. Para poder hacerlo. Y así vamos con todos. Vamos. Ahora sí. Pusimos un poquito de harina aquí. Y vamos a extenderla. Hacer así en forma redonda. Que se extienda bastantito. Así vamos a hacer con todas. Ahorita volvemos. Todas se extendieron. Las ven aquí donde están. Vamos a extenderla un poco. Vamos a agregarle mantequilla a esto. Aquí están las 7 que teníamos antes. Le agregamos la mantequilla. Y ponemos esta encima. Que queden del mismo tamaño. Ustedes las acomodan ahí. Con esta otra hacemos lo mismo. Le ponemos mantequilla. Y hacemos esta última. La última nos lleva mantequilla arriba. Después, cuando ya están todas, digamos, acomodadas. Las vamos a tapar. Y vamos a dejarla reposar unos 15 minutos. Para venir ya a formar los croissant. Y a ver cómo nos quedan. Aquí así. Se acomoda esto. A esta no se le pone mantequilla. Aquí lo dejamos unos 10 o 15 minutos. Tapadito. Y ahora venimos a ver cómo está. Venimos. Vean cómo está. Volvió a crecer un poquito. Ahora lo vamos a poner aquí. Para extenderlo. Ponerle un poquito de harina. Y vamos a extender. Ustedes más o menos calculan cuánto es lo que van a extender. No mucho, mucho. Para que no pierda las capas. Miren cómo quedó. Vamos a tratar de acomodarlo bien. Y con las manos nos ayudamos. Ahora venimos con un cuchillo. Cortamos. El centro. Otra vez. El centro. Aquí. Volvemos a cortar aquí. Y aquí. Volvemos a cortar aquí. Y aquí. Vamos a ver cuántos pedacitos nos salen. No tengo cortador de pizza. Así que. Ustedes se la juegan con todo lo que tengan. Unos van a salir más grandecitos que otros, creo. Dieciséis pedacitos nos salieron. Entonces, aquí. Vamos a abrirlo un poquito. Y. Lo enrollamos. Este paydex ya está engrasado con mantequilla y con harina. Entonces, vamos a ir acomodándolos ahí. Y. Lo enrollamos. Y. 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 y ponemos en el Pyrex así hacíamos con todos ahora sí vamos a untar el huevito luego batido y los vamos a dejar crecer otros 10 o 15 minutos tapaditos y venimos ahora a hornearlos entonces ya saben llevan el huevito para que agarre el colorcito entonces en un ratito venimos para ver como nos quedaron ahora sí gente linda a lo que vinimos a probar los metimos al horno 20 minutos más o menos a 375 grados 180 grados de Fahrenheit para recordarles cuando puse la leche tibia que integre la levadura el azúcar y la sal lo dejé reposar 10 minutos para que se alimentara bien de la leche entonces ahora sí a lo que vinimos a probar vean esta delicia así quedaron hay otros en el horno me disculpan por la grabación de hoy pero es que como estoy solita tengo que ver como hago ¿verdad? mis videos no son profesionales porque yo no soy profesional pero lo hago con mucho amor para ustedes recetas que yo hago en mi casa y que son prácticas y sobre todo de bajo costo porque está muy dura la cosa ahora pero yo trato de darles recetas donde ustedes tengan las cosas en la refri y que ustedes puedan utilizarles entonces a lo que vinimos a probar vean esta delicia tostadito aquí pero por dentro suavecito a lo que vinimos a probar aprovechen mmm mmm delicioso lo pueden rellenar con lo que ustedes quieran dulce o salado o comérselo así como lo hago yo solito entonces los espero en la próxima receta muchas gracias compartan este si pueden sustituirse y darle like a mis videos se los agradecería todo el corazón hasta luego adiós gracias 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 por ver el video.